Buen día, nuevamente me presento, mi nombre es Viviana Arcila, estuvimos en el primer semestre, compartimos experiencias, entonces creo que ya conocen algo sobre mí. Sé que este curso se sale de lo que normalmente ustedes vienen haciendo, pero créanme que es una invitación que el pregrado les hace, que la profesión misma nos hace para que nosotros estemos indagando y explorando otros campos ocupacionales. Este curso no tiene otra razón de ser, sino la de despertar en ustedes esas ideas que tienen ahí, que ustedes saben que se pueden mirar y se pueden modificar algunos aspectos. No es hacer el trabajo para ganarse la vida como investigadores, de pronto, quien quita que algunos decidan ser investigadores a futuro, pero lo que queremos es que ustedes permanentemente se estén cuestionando, estén motivados a que las cosas no siempre se tienen que hacer de la misma manera, que probablemente existan otros mecanismos y otras estrategias y otras maneras para poder mejorar los procesos. Entonces, lo que busca este curso es eso, que ustedes, por un lado, se pregunten qué podemos hacer y qué podemos mejorar. Por otro lado, que sean muy juiciosos en cuanto a la búsqueda de información para dar respuesta a esas preguntas. Pero también muy, muy importante es que ustedes no se queden con la información que sus profesores les está dando, sino que ustedes vayan más allá, que ustedes permanentemente estén a la vanguardia frente a esa literatura científica, qué es lo que realmente va a hacer o que nosotros tengamos una diferenciación grande y que podamos estar a la altura de ese personal del área de la salud que también está muy motivado a mejorar esa praxis con nuestros pacientes, pero esa praxis no se mejora haciendo y haciendo, sino también leyendo y mirando en qué otras partes están haciendo otras cosas y, por lo tanto, qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Este curso no es 100% presencial, ya miraremos entonces la programación. Este curso requiere mucho del trabajo de ustedes, pero requiere de un trabajo también independiente, que no solamente lo van a hacer en el tiempo de ustedes, sino hay muchos espacios en las clases donde ustedes van a estar trabajando. Este es un trabajo que se construye tanto por ustedes como por mí, pero sí les pido que sean abiertos a las sugerencias, a otras alternativas que de pronto yo les podría plantear para mejorar esas construcciones que ustedes hacen. Como motivación es, no dejen para lo último, si los espacios de trabajo independiente están es para que trabajen en esto. Yo sé que el parcial de ortopedia, el parcial de movimiento y postura son muy importantes, pero sí los quiero invitar a que aprovechen los momentos de trabajo independiente que tienen porque eso les permitirá avanzar y no dejarse encoger para lo último en hacer una revisión de tema, en hacer una construcción. Entiendo, entiendo que ustedes usualmente no escriben, pero también sé que por plan de estudios ustedes tuvieron dos materias como es comunicación uno y dos, donde ustedes tuvieron que haber escrito. Entonces, echenle mano ese recurso que ustedes ya tuvieron para poder aplicarlo en este semestre. Sé que vieron también informática, sin embargo vamos a tener dos talleres, una de búsqueda de bases de datos y otra sobre referenciación bibliográfica, pero entonces tampoco que exista como UWA o esto apenas lo estamos viendo o no. Y lo otro es que se supone que ya tenemos algo de competencia en inglés, entonces no entrar a descartar los artículos que encontramos en inglés, teniendo en cuenta pues que son básicos. Importante, ustedes vieron como artica algo de epidemiología y en metodología de la investigación también vieron, entonces ustedes ya tienen una cantidad de herramientas que les permitirá que esta construcción sea mucho más sólida y no sea tan dolorosa, sino que simplemente se quiero que se las oyen, que la disfruten, que utilicen el tiempo para construir su información. Algo que quiero resaltar es, ojo con el copiar y pegar, ustedes pueden coger esos textos, los transforman, lo ponen con sus palabras y dan la referencia de esa fuente de donde lo sacaron. Ojo con el copiar y pegar, pues a estas alturas del paseo yo pienso que no es válido que nosotros hagamos eso y sabemos que por ética eso no está permitido. Entonces chicos y chicas, para mí es un placer acompañarlos en este semestre. Créanme que por experiencia con los otros semestres al principio es doloroso, al principio es canzón, porque leer es maluco, porque escribir es doblemente maluco, pero cuando al final mandamos los artículos y muchos, pues ya tenemos cuatro o cinco artículos que nos han publicado, entonces la experiencia dice que sí se puede, que no son todos, pero el hecho de yo haber escrito algo y haberlo mandado a una revista es una ganancia enorme que ustedes tienen dentro de su vida académica. Entonces, un parte de tranquilidad es que no se preocupen, lo vamos a sacar adelante. Eso es un curso para disfrutar. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier observación que tengan al respecto, estoy presta a escucharlos. Yo sé que se pueden modificar cosas y quién más que ustedes para que me indiquen qué podemos modificar. Nuevamente mi correo electrónico es barsilaolmos arroba yahoo.es, el número de mi celular es 300-420-7800 y hablamos y modificamos aquellos elementos que consideren pertinencias que le debemos modificar o para adelante con lo que ya está estructurado. Mi más cordial saludo de bienvenida. Es una experiencia bonita y seguro que todos vamos a terminar este semestre contentos con los logros que vamos a tener durante este semestre. Muy bien, jóvenes. ¿Por qué investigar? Investigar no solamente está para aquellos profesionales que se meten en un laboratorio y hacen ensayos clínicos o aquellos que definieron hacer trabajos de campo permanente y de ahí se les denomina investigadores, ¿no? Investigar es tener la mente abierta y estarnos preguntando permanentemente. Es romper paradigmas. Es no tragar entero frente a por qué se hace así, porque toda la vida se ha hecho así, entonces lo debemos hacer así. No. Investigar es mirar qué nuevas formas podemos implementar para hacer de un proceso más productivo o cómo hacemos para que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida o cómo hacemos para disminuir probabilidades de riesgo en nuestros pacientes. Entonces, investigar es tener la mente abierta para generar cambios. Y ojo, no solamente investiga el docente que se dedicó a la investigación en nuestra área. No, investigar es una tarea, es un quehacer que nos compete a todos como profesionales y a ustedes como profesionales del área de la salud. Entonces, ojalá que esta pregunta de por qué investigar sea de interés personal, que todos se estén preguntando cómo puedo hacer diferentes las cosas, pero diferentes para mejorar. Bueno, lo otro es una exigencia académica. Obviamente, pues, estamos enmarcados dentro de un plan de estudios que tiene unas obligatoriedades, pero quisiera que esta experiencia de estos tres semestres sea una experiencia agradable y que les permita a ustedes reconocer que cuando uno estructura de una manera adecuada una pregunta puede sacarle muchísimo provecho y que estamos en la era del conocimiento. Y ojo con lo del conocimiento que es diferente información. Lo otro es que para beneficio personal, miren que muchas de las convocatorias para trabajar y no solamente como profesor valga la nota, las empresas privadas también están seleccionando a personal que investigue, que tenga experiencia en investigación, que haya publicado. ¿Por qué? Porque saben estas empresas que cuando un empleado tiene una mente investigadora es un empleado que es muy productivo. Entonces, miren que hay ahí también una razón de peso. Lo otro es que a través de la investigación, con sus productos de investigación, ustedes pueden viajar, pueden presentar sus proyectos en distintos congresos y empezar a generar un peso en su nombre, algo importante. Por lo tanto, eso también les va a dar reconocimiento en los grupos profesionales. No es lo mismo aquel profesional que presenta un proyecto de investigación a otro que hace un, presenta una técnica y que ya todo el mundo la sabe y que no es nada novedoso. Entonces, miren que también le va dando a uno cierta diferenciación con el personal, que es de la misma área. La investigación también entonces constituye una actividad empírica que nace de la práctica diaria. Lo que mencionaba ahora, si nosotros somos conscientes que podríamos cambiar algunos procesos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué dejar que todo el tiempo, como esto ya se hizo asiento, sigámoslo haciendo? Esa es una de las invitaciones que yo quisiera que permanentemente nos estuviéramos haciendo frente al quehacer de nosotros. Y es una actividad natural del ser humano. Partamos con que nuestro proyecto, nuestra tarea o trabajo grande que tenemos este semestre, gran parte viene a estar definido por la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es el pilar. Si yo tengo claro lo que yo quiero investigar, entonces, casi que un 70% ya lo tengo ganado. Porque si no, cualquier cosa me puede servir. Algo importante, vayan definiendo qué quieren, cómo lo quieren hacer, cómo se lo sueñan. Porque eso les va a permitir a ustedes empezar a buscar de una manera válida toda esa información que dé respuesta a esa pregunta. La formulación de una pregunta es el paso, es el más importante en el proceso y diseño y desarrollo de una investigación. Danke mencionaba tres criterios para generar ideas de investigación, ideas que sean productivas. La primera es que la idea buena tiene que intrigar, tiene que alentar, tiene que excitar al investigador. Por favor, no investiguen sobre temas que no les gusta. No hay nada más maluco, más harto que uno trabajar sobre algo que no le gusta. Si les gusta la ortopedia, trabajen sobre ortopedia. Si les gustan las infecciones, trabajen sobre eso. Pero si no les gusta oftalmología, ¿para qué meterse en un proyecto de oftalmo? Recuerden que es una idea que no termina o no caduca ahora cuando finalicen este semestre. Es una idea que ustedes van a seguir trabajando el próximo y en el último semestre. Entonces, tendrá que ser una idea que realmente les llame la atención. Y aquí quiero hacer un paréntesis frente a las personas con las que ustedes van a trabajar. Importantísimo. No trabajen con el amiguito con el que siempre le hemos estado haciendo o acompañándole a hacer las cosas. Trabajen con personas con las que ustedes saben que sí se van a entender. Trabajen con personas con las que ustedes saben que efectivamente sí le van a aportar al proyecto. Porque no es lo mismo hacer una actividad que hacer este trabajo que nos vamos a demorar durante tres semestres. Las buenas ideas no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Al respecto, los quiero invitar a que revisen ese material que en el pregrado tienen sobre los proyectos para que ustedes revisen esos temas. No significa que aquellos temas que se hayan realizado no pueden ser sujetos a revisarse ni mejorarse. La idea es que ustedes lo miren. Si creen y consideran que pueden haber elementos nuevos que aporten a ese tema, perfecto. A eso les llamamos novedoso. Pero no repetir la misma pregunta. Las ideas buenas pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemas. Tenemos casos de estudiantes que han implementado ideas novedosas y de esta manera han solucionado problemas dentro de las áreas hospitalarias. Muy bien. Aquí hay unos criterios de selección para la idea de investigación. Sin embargo, los quiero invitar a que lean el documento Cómo formular una buena idea y revisen, por favor, lo que es la estrategia FINER. Aquí les traigo algunos criterios que también en la literatura se tienen contemplados para poder desarrollar una buena idea de investigación. La pertinencia, la ausencia de duplicidad, la viabilidad, las políticas, la aplicabilidad, la necesidad del dato, la aceptabilidad ética. ¿A qué nos referimos entonces con pertinencia? Teniendo en cuenta cuál es la magnitud del problema, si es frecuente, si es severo, si hay una población afectada, si hay un impacto económico. En cuanto a la duplicación o la duplicidad de datos, lo que ahora mencionábamos. La idea es que sea novedoso, no que sea nuevo. No vamos a inventarnos el agua tibia. Pero sí podemos generar nuevos elementos a partir de una idea que ya se ha manejado con anterioridad. En cuanto a la viabilidad, yo les quiero dar un parte de tranquilidad. Este no es el trabajo de la vida de ustedes. Mírenlo como un ejercicio académico que les va a permitir a futuro hacer otras cosas. No lo vean como una carga, como una cosa incómoda o maluca. Véanlo como una actividad que se sale de lo que ustedes normalmente están acostumbrados a hacer y que de pronto les puede dar un plus para sus vidas profesionales. También es importante que tengan en cuenta que en cuanto a viabilidad, muchos querrán hacer un seguimiento de pacientes en una institución. Para eso necesitan tener un visto bueno por parte de la institución. Y créanme que es sumamente difícil. O implementar un protocolo en alguna institución. Para eso también necesita pasar por códigos, por el grupo de ética y también créanme que es sumamente difícil. La mayoría de los trabajos que nosotros realizamos acá en el pregrado son revisiones de tema que son factibles en el tiempo. No se necesita un personal, pues, aparte de ustedes para poderlo desarrollar. Se hace en el tiempo que se requiere. Los costos, pues, son mínimos. Entonces, analicen eso, por favor. En cuanto a la aplicabilidad de los resultados, entonces, básicamente lo que nosotros miramos es si esa búsqueda de información está dando respuesta a esa pregunta. Y si esa pregunta, pues, realmente estará enfocada a resolver algún problema de nuestro qué hacer como instrumentadores. Bueno, aquí les dejo una, como una idea de cómo poder generar la mejor pregunta o elegir la mejor pregunta. Algunos de ustedes ya tendrán varias preguntas y hay veces no sabemos qué pregunta elegir. Entonces, la actividad es la siguiente. En esta columna ustedes van a poner sus preguntas de investigación. Aquí van a poner esos criterios. Nuevamente me remito a ese documento, cómo formular una pregunta de investigación. Y van a mirar en la estrategia FINER. Entonces, FINER, la F, la I, la N, la E y la R, son, eh, refiere a algunos términos. La F, por ejemplo, de factibilidad. Entonces, acá ponen estos criterios. Aquí ponen FINER. En cuanto a la calificación, entonces, de factibilidad de la primera pregunta, vamos a calificarlo de la siguiente manera. 1 es lo más bajo y 5 es lo más alto. Entonces, si yo considero que esta pregunta tiene una alta factibilidad para poder desarrollarla, mi calificación va a ser 5. Y así sucesivamente. Al final, sumo todas las puntuaciones y me va a dar un total. Luego, me fijo cuál fue la pregunta, qué más puntaje obtuvo. Y esa pregunta, entonces, es la que yo decido, con la cual yo me voy a quedar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!